La derecha, alante, corredor, poco a poco. La derecha, alante, corazón. Vete a la maya. Ya va a estar aquí, corredor. Va a la derecha, alante, corredor, hijo. La derecha, alante, mano. La derecha, alante, roredor. La derecha, alante, corredor, bien, 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 bien. Hay que seguir, corredor, trabajando la derecha, alante, corazón, estamos en el escadete. Sigue la derecha, alante, corredor. Bien, corredor, bien. Con la derecha, alante, corredor. Sí, ya la derecha, alante, corredor. Sí, ya la derecha, alante, corredor. Dale, pero, stuante. Aponga, aponga. Sí, ya la derecha. Casi, ya la derecha. Casi, ya la derecha. Casi, ya la derecha, carlo, hijo. Un poco a la derecha adelante. A la derecha adelante. A la derecha adelante. A la derecha adelante. Bueno, Carlos. Eso. Pero sin correr. A la derecha adelante, corte el río. Aguanta la llave de la calle. A la derecha adelante. Bueno, bueno. La izquierda adelante por paso. A la derecha adelante. Bueno, bueno. A la derecha adelante. Corre, re. A la derecha adelante. Corre. De cuadrilla. De cuadrilla. De cuadrilla. ¡A la derecha adelante! Corre, re. Baja, miente buena. Uno con ella adelante. Vamos a la derecha adelante. Corre. Vamos a la derecha adelante. Corre. Bueno, para adelante. Para adelante. Teneo. ¡Suscríbete!